y dígame señor cautemo que pitos toca usted en esta orquesta que pasó que pasó mi señorito mauro que yo no toco ningún pito señorita mauro me quemaron los pies le quemaron los pies? como? pues con lumbre mi modo que con agua de tamarindo usted se calla o lo saco del programa y bueno mi querido público eso es todo por el momento ahí les dejo un carrito tamalero para usted otro carrito tamalero para usted y otro carrito tamalero para la silla 24 nos vemos